Bendice, bendice estos alimentos, sí mi Dios. Esto es atún claro con aceite de oliva, estos son algunos frutos secos, y aquí tengo maíz, pimiento rojo o ají rojo, mucho ajo, este es el atún, papas o patatas, y eso es lo que voy a comer hoy. Gracias a ti, mi todopoderoso, gracias por los alimentos que hoy me está brindando, de verdad que me siento feliz, me siento contento, me siento más que afortunado de tener esta comida aquí hoy, gracias a mi todopoderoso, y de postre puede que me coma un poquito de esto que está aquí, de bizcocho. Por aquí hay algo más que puede que le eche un par de pasillos de estos, que están ricos, pasillo con ajo, ya sabéis que no soy muy experto comiendo, pero bueno, intento comer lo más salvo posible, aquí tengo pescadito, y tengo un montón de cosas raras aquí, que son alimenticias, y como siempre, nunca dejéis mi café dentro de comida. Gracias campeones, y esto está bomba, esto está bomba, gracias a mi todopoderoso. Luego, vamos a caminar 9 kilómetros, 9 kilómetros.